El semáforo Ahora aprenderemos a diferenciar, utilizar el semáforo Yo soy la niña, yo soy el carrito, yo soy el policía que vengo a cuidarte Yo soy el verde, yo soy el amarillo, yo soy el rojo, colores del semáforo En una grande ciudad, la pista quería cruzar Pero los carros pasaban, pasaban a gran velocidad Los carros ya cruzarán, porque el verde apareció Crucemos la pista con seguridad y tranquilidad Alguien te ayudará a cruzar con seguridad El policía de tránsito para ayudarte estará Hay líneas para cruzar y no de cualquier lugar Queremos que respete las señales al cruzar Mamita te enseñará a tener seguridad Cuando quieras ir con tus amigos a cualquier lugar El semáforo te ayudará De peligros que puedas tener Por eso tú tienes que aprender a diferenciar Yo soy la niña, yo soy el carrito, yo soy el policía que vengo a cuidarte Yo soy el verde, yo soy el verde, yo soy el amarillo Yo soy el rojo, colores del semáforo El francés, el rojo, colores del semáforo ¡Gracias!